¿Qué es la preocupación por investigar el poder en tiempo real? ¿Qué es la preocupación por investigar el poder en tiempo real? Nosotros siempre hemos pensado que un juez no puede cambiar sus opiniones de acuerdo al gobierno, sino de acuerdo a la ley y de acuerdo a la constitución. Ahora, después, con el poder judicial en su conjunto, que esto comprende no solo la justicia de la capital, sino de todo el país, porque es un tema que hay que pensar también, justamente en Tucumán hay que pensarlo. En todas las provincias hay problemas de cómo funcionan los tribunales, de los tiempos. Esto requiere cambios legislativos muy fuertes. Otro aspecto importante es que haya jueces, porque hay muchísimas vacantes. No se olvide que nosotros en los últimos 10 años venimos diciendo casi una constante que hay un 30% de vacantes en la justicia federal, en todo el país. Por ejemplo, recién estábamos hablando previamente cómo hacer para que un caso que hay en la provincia de Salta puedan viajar desde Tucumán o de Catamarca. Hay jueces de Catamarca que atienden casos aquí, los de Tucumán tienen que ir a Salta, los de Salta a Jujuy. Es decir, la celeridad tiene que ver también con que haya jueces. Es decir, hay todo un sistema que hay que cambiar profundamente. En la designación de cuando hay una vacante, la designación del nuevo juez demora varios años, 5, 6 años. Gracias por ver el video.